otra entrega del recetario doctor guerrero heredia estamos hablando de la belleza de la mujer aquí y de las artistas y hoy tenemos una guillermo santana buenos días que tenía mucho mucho tiempo que no venía por acá por por la plataforma dos semanitas ya habían preguntado por ti tu fan de si te cepillaste la doctora hoy tenemos una invitada muy especial la doctora deis y garcía que es dermatóloga graduado del instituto de dermatología y tiene una subespecialidad en dermatología estética en la universidad de alcalá o sea que hoy es hombre hoy es jueves de ciencia como le gusta decir al profesor el adiós jueves de ciencia pura ciencia hoy o sea quiere decir que los otros días en que están aquí bueno se habla de religión de 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 lo viene tiene neurociencias o sea agua pero muchas veces se habla de religión de política de moda de hay muchos muchos temas o sea pero el jueves el único día que se habla solamente de cien lo que quiere decir siempre lario es que realmente el programa científico los jueves y aquí estamos para ustedes adelante doctor cine vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada la doctora deis y garcía y me gustaría que me explicara qué es la dermatología estética en realidad muchas gracias por la invitación bueno ya entrando un poquito en materia la dermatología estética no es una subespecialidad es un máster que se hace adicional a la especialidad de dermatología como es como tal entonces que buscamos en la dermatología estética resaltar la belleza del ser humano resaltar y obviamente tratar el envejecimiento cutáneo como tal bien cuando hablamos de resaltar es cuando un paciente un ejemplo no se siente conforme con la armonía facial que tiene un ejemplo los labios y nosotros vía algunas técnicas ya sea relleno de ácido hialurónico llevamos esa armonización a su cara muchas veces doctora nosotros vemos que muchas personas de artista actores de cine se exceden en el tratamiento facial a qué se debe muchas mucha gente como dijimos parecen transformer cuando se exceden que el tratamiento no fue correcto o a veces el paciente le pide que le ponga más de la cuenta cómo se maneja eso ustedes los los que especialistas tratan el el rejuicimiento facial lo primero es que tanto el médico como el paciente tiene que ser prudente a la hora de los tratamientos estéticos como tal porque porque si un paciente por más que un paciente me pida doctora yo quiero los labios de angelina yoli y simplemente yo entiendo que dentro de su anatomía facial los labios de angelina yoli no son los correctos yo no se los voy a aplicar al paciente bien entonces a veces el exceso de utilización de productos y la mala utilización en sitios donde no van o donde no no lleve el paciente como tal hace que las las facciones se no se vean armónicas haya una transformación como como dicen muchas personas también anteriormente muchas hace años atrás utilizaban lo que eran los rellenos permanentes que ya hoy en día no se utiliza si si en sitios de personas no aptas médicos no capacitados es probable que lo utilicen como el famoso biopolímero rellenos que realmente deforman lo que es la 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 dermis de la piel que viene siendo como la parte más profunda y por eso es que uno tiende a ver esas facciones tan tan feas en vez de armónicas y eso lo hacían los médicos doctora anteriormente si se utilizaban se utilizaban rellenos permanentes pero hace muchos años ya hoy en día eso está totalmente desfasado hoy en día se utiliza para rellenar lo que es el ácido hialurónico que es reabsorbible de hecho nosotros los seres humanos lo producimos es algo que se produce diario son proteínas son aminoglicanos que nosotros vamos produciendo pero ya a nivel estético se utiliza para dar volumen son moléculas que se inyectan que es bastante grandecita y puede dar volumen o en pacientes que tienen arrugas marcadas ayuda al tratamiento del envejecimiento como tal o sea que el ácido hialurónico lo que ustedes utilizan para quitar las arrugas en buen dominicano si para mejorar el aspecto pero también utilizamos la toxina botulínica como un aliado yo creo que es el aliado más utilizado ahora mismo en medicina estética para evitar y para mejorar lo que son las arrugas ya como tal que es lo que más le piden en su consultorio doctora sobre todo ahora voy a ver a los hombres porque la doctora y yo compartimos consultorio y la doctora veo que tiene muchos pacientes también masculinos yo pensaba que eran solamente las mujeres que le gustaba ponerse bellas entonces que es lo que más le piden los hombres yo quiero yo quisiera sin decirme antes de tu pregunta ella mencionó ácido hialurónico y toxina botulínica botulínica puede decir rápidamente ante esa tremenda pregunta que te hizo sinis que es una cosa y que es otra para nuestros claro y eso es muy importante porque la toxina botulínica es un medicamento es un neuromodulador cuando hablamos de neuromodulador es que vamos a decir que bloquea lo que son los canales de transmisión entre el nervio y el músculo y qué hace con esto disminuye lo que es el movimiento de la musculatura facial en este caso que es que se utiliza en el envejecimiento cutáneo o en dermatología en medicina estética o cirugía plástica porque la toxina botulínica cabe destacar se puede utilizar en muchísimas especialidades desde oftalmología urología neurología o sea en distintas patologías se puede utilizar ya a nivel médico el ácido hialurónico es un producto es un relleno que ayuda es una proteína como dije anteriormente son unos aminoácidos que en su composición lo que hace es dar volumen a la piel dar hidratación a la piel o rellenar ya las líneas de expresión marcadas por ejemplo el surco nasogeniano que la gente le molesta bastante por lo regular uno a hacer ciertas técnicas que ayudan a mejorar esa parte esa arruga como tal esa es la diferencia porque la gente cree mucho que me voy a poner toxina botulínica no doctor usted me va a deformar se me va a poner la cara horrible se me va a hinchar no no es así la toxina botulínica puramente lo que hace es disminuir el movimiento de la musculatura facial y mucha gente cuando utilizan la toxina botulínica pierden la expresión de la cara que se debe porque usted mismo dijo que por produce cierta parálisis en los músculos entonces cuál es la causa por la cual se pierde la expresión en tremenda pregunta sobre todo lo ponen en la frente que ya cuando se enseño no se le ve la arruga por eso fíjese que desde el principio yo he estado haciendo énfasis disminución de la musculatura no parálisis ya una parálisis de la musculatura tú estás perdiendo la expresión de la del paciente como tal no se ríen cuando se ríen y eso no se ve bonito eso como una mueca eso se ve muy muy falso o sea no simplemente uno lo que busca con la toxina es disminuir las líneas de expresión a dinámicas que son las que hacemos las que están sin hacer movimiento y obviamente disminuir el movimiento al disminuir el movimiento muscular las líneas de expresión dinámicas que son las que hacemos al movimiento cuando nos ponemos guapo que fruncimos el seño cuando nos sorprendemos cuando nos reímos etcétera y esos tratamientos son son permanentes o hay que estar cada cierto tiempo rellenando con hialurónico y ponen son reabsorbibles si como dije anteriormente ya hoy en día no se utiliza en medicina estética dermatología estética en el área estética como tal rellenos o materiales de rellenos que sean permanentes porque eran más los efectos adversos que traían que los beneficios la toxina botulínica a partir de los tres cuatro meses va disminuyendo su efecto ya hay toxinas botulínicas aprobadas por la FDA lamentablemente aún no la tenemos en el país que duran un poquito más pero lo ideal la toxina botulínica es que se la se haga el tratamiento el paciente cada seis meses y en los rellenos de nueve meses a doce meses estaba antes de de que guillermo hiciera esa buena pregunta estábamos preguntando cuál cuáles son las patologías o en realidad qué es lo que más piden los hombres en su consultorio que yo he visto que hay tanto hombres como mujeres para el rejuvenecimiento facial piden las mismas cosas el sexo masculino con el femenino o es diferente la mujer a las mujeres le encanta me piden muchísimo los labios y las ojeras el relleno en ojeras y los hombres toxinas botulínica o sea los hombres le molesta mucho las arrugas de la frente del entrecejo le molesta bastante y en las ojeras que ustedes utilizan ácido hialurónico y ácido hialurónico mira es un dato importante guillermo porque claro voy a ir por donde la doctora a poner mi hialurónico todo obviamente va a depender del tipo de ojera porque hay ojeras hay ojeras que son de cirugía puramente que son las que son las bolsas hay ojeras que son las hundiditas que ahí sí utilizamos ácido hialurónico y ya ojeras que son muy pigmentadas utilizamos mesoterapia para aclarar un poquito la zona o sea que usted tiene que evaluarme primero claro que sí pero también hay hay razas por ejemplo yo soy de mis abuelos son libaneses descendientes libaneses y como que los libaneses tienen más tendencia a tener ojeras puede ser eso sí sí la la ojera tiene un factor marcado muy hereditario también hay patologías o enfermedades que pueden conllevar al que paciente también tenga ojeras como los pacientes que sufren de dermatitis atópicas asmáticos que tienen por lo regular obstrucción a nivel nasofaringeo entonces se crea esa pequeña como como una medida de defensa del cuerpo se crea esa ojerita y es muy común en pacientes que sufren de rinitis que sufren de asma esas ojeras bien marcadas doctora de isi garcía dermatóloga especialista en estética facial en los últimos 20 años en nuestra consulta que trabajamos con estética dental y está muy relacionada con la cara completa lo que es largo ancho línea bipupilar trabus todo lo que es la estética fidias los rangos que tiene que tener estética es lo que se ve bien cuando algo se ve mal es porque no estética yo entiendo que nuestro país lo que tiene que ver con medio comunicación le hace presentadores o presentadoras de televisión actrices y etcétera han perdido lo que son los rasgos estéticos porque a nivel de cuerpo lo que las lo que eran 90 60 90 se fue a pique ahora eso es 230 400 abajo y tenemos personas que tanto en el cuerpo como en la cara nosotros hemos tenido problemas para poder hacer una rehabilitación estética dental porque van a una persona que no tiene idea y me distorsionan los labios y cuando yo vengo a tomar mis medidas reales para poder hacer los dientes anteriores de la no me no me no me cuadra estéticamente y yo he rechazado muchos pacientes les he dicho que me llevan la foto yo quiero que me son así y es que no vas a quedar así porque ya te me fuiste de los valores y se los presento y sobre todo por la tecnología digital que hay en los últimos tiempos que me tiene que decir con eso si te ha pasado algo así con relación a lo que tiene que ver la parte de la boca me encanta esa pregunta porque es algo que yo diariamente hablo con mis pacientes cuando hablamos de envejecimiento tenemos que irnos desde lo ocio o sea primero está el hueso el hueso va reabsorbiéndose con los años tú sabes que la dentadura de una persona de 20 años jamás va a ser la dentadura ni siquiera el movimiento o sea doctora yo quiero mi labio pronunciado yo le digo tú tienes buen labio lo que tú no tienes es buena dentadura y si tú si tú si lo ocio si lo que va bajo lo que te dé estructura y soporte no está bien por más relleno que yo te ponga tú no vas a tener el labio que tú quieres correcto eso es sumamente importante por eso siempre hay que ver el ver el paciente desde otra perspectiva no simplemente ver lo que quiere hay que valorar el paciente completo si tú vienes por esto pero yo darle una recomendación esto es lo que tú llevas aunque tú vengas por esto vamos a mejorarte la dentadura ve a un ortodoncista para que esos tiendes cojan lo que el la posición que deben de tener y tú a ver cómo tu labio se va a ver mejor correcto inclusive doctora eso que ustedes dicen es muy importante porque muchas de las complicaciones que hay en cirugía plástica se debe a que el paciente le solicita al cirujano plástico varias intervenciones al mismo tiempo se quiere hacer mama se quiere hacer glúteo abdominoplastia y ahí es que comienzan las complicaciones hay muchos cirujanos plásticos que siguen el patrón pero los que a veces se salen del patrón por un tema de complacer al paciente y por a veces debe haber algún tipo de contraindicación no sé si en en la en la dermatología estética cuando por ejemplo yo digo mira yo quiero hacerme en un día el ácido hialurónico y el botox y además quiero eh 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 corregirme las las ojeras entonces no sé si hay un parámetro que ustedes siguen eh para que no haya ese tipo de de complicación era como yo decía anteriormente o sea hay que ser prudente simplemente en la en la medicina estética como tal hay que ser prudente cuando hablamos de de estética para no llegar a lo que no es bonito a lo que no es eh en armonía yo en lo particular eso yo creo que es muy personal de cada de cada médico como tal eh yo en lo particular no hago más de dos procedimientos estéticos un mismo día eh todo procedimiento estético puede tener efectos adversos desde una toxina botulínica que se le agarra un vasito y se coja una arteria y pueda ocluirla y en el caso más extremo una necrosis bien entonces a veces yo le digo a los pacientes menos es más vámonos al pasito porque al pasito podemos lograr más o sea no vamos a correr antes de la tía bien la limpieza de la cara yo veo que está muy de moda ahora el skin care todo el mundo quiere andar limpiecito sin una manchita eh en qué consiste eso y y desde cuándo se está utilizando sobre todo eh ustedes los dermatólogos estéticos mire la dermatología que es la especialidad que cuida la piel eh y trata las enfermedades como tal eh tenemos toda toda la vida lo que es inculcando lo que es la limpieza y el cuidado de la piel como tal porque lo primero que nosotros queremos es prevenir enfermedades como el cáncer de piel etcétera eh pero después de la pandemia yo siento que no sé si porque la gente estaba en la casa como que ocioso hubo un boom en lo que era el tema del skin care entonces ya hay los youtubers los 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 tiktok un sinnúmero de plataformas comenzaron a subir mucho skin care que el skin care coreano que etcétera etcétera y ha surgido como esa nueva una nueva ola de personas que quieren aprender a cuidarse la piel como tal eh básica la un un cuidado de la piel básico conlleva una buena limpieza facial tratar la patología de base que tenga el paciente que eso siempre hay que hacerlo eh o lo que le moleste al paciente hidratar y proteger pero si a mí me preguntan de esos cuatro pasos doctora yo nada más tengo presupuesto para uno siempre va a ser la protección solar siempre sí o sí ustedes hacen mucho hincapié en el uso de de bloqueadores solares no en la playa sino constantemente constantemente entonces eh cuál es la principal causa por la cual ustedes hacen tanto hincapié lo primero es el cáncer de piel que día a día ha ido creciendo en nuestro país nosotros vivimos en el caribe eh que el sol entra hasta por la ventana literalmente entonces debemos protegernos del sol bastante porque no es que no es que a los veinte años te va a salir de una vez un cáncer de piel pero a lo largo de la vida esas células se van debilitando y obviamente va eh va produciendo lo que son los daños actínicos como tal lesiones premalignas que pueden ya terminar en un cáncer de piel que es lo más catastrófico como tal ventaja que tiene el dominicano que la mayoría es tienen fototipos altos cuando hablamos fototipos altos que tienen piel oscura y los melanocitos que dan el color en la piel tienden a proteger bastante de los rayos solares rebota rebota tú guillermo los prietos nosotros los prietos nos salvamos los blanquitos los blanquitos tienen que andar con su protector eso no significa que no se cuidemos yo uso el protector cuando voy a la playa y cuando voy a jugar gol pero pero yo veo que ahora la gente usa el protector desde que sale de la casa desde antes de salir a casa sobre todo nos estamos cuidando más ahora sí en los últimos tiempos no y estamos sumamente expuestos a las luces las luces en el año sí doctora garcía y cuando hablaste de el skin care la limpieza facial y es un tratamiento que tiempo dura y cuántas citas para poder tener una estética facial adecuada y en qué consiste también y en qué consiste correcto el skin care es la rutina de piel diaria que debe hacer el paciente como o sea lo que me dice el monotólogo como cepillas de los dientes cepillas de los dientes y uso de hilo dental exactamente todo va a depender de lo que tenga el paciente de la condición que tenga el paciente en la cara como tal o sea un paciente de acné puede ser que me dure un poquito más en tratamiento o un paciente de melasma que son las manchas oscuras mientras que un paciente que no tenga ninguna condición en la piel puede ser que vea más rápido los resultados que quiera pero yo como quiera le digo a mi paciente el tratamiento dermatológico empieza a ser efecto visible a partir de las seis semanas ok para que no se me desesperen seis semanas diario uno autocuidado y ir al consultorio una vez la semana no 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 la semana no dependiendo de cada patología el paciente se le cita es un ejemplo yo cito cuando le hago la primera indicación a mi paciente lo cito a las tres semanas a ver que ninguno de los medicamentos de los activos me lo esté haciendo ningún efecto adverso ya después nos vemos mensual se quiere decir que debemos cuidarnos y dedicarle tiempo diario a nuestra piel sobre todo en la cara al igual que cuando tú vas al dentista cada seis meses una limpieza tú sabes ser los kilómetros de sucio de sarro y si no usa el hilo dental y te cepilla correctamente que ese tiempo que uno le tiene que dar en el baño o sea y te lo voy a confesar yo no le dedico tiempo a mi cara solamente a los dientes los ojos lo confieso en múltiples ocasiones yo he intentado hacerlo debo de hacerlo porque imagínate pero por ejemplo solamente cuando juego cuando arranco a jugar me lo pongo pero me parece que cada una hora porque si el sol se va el protector solar tú te lo pones cuando comienza por uno dura cuatro horas jugando en cine entonces ya no me lo vuelvo a poner no los pacientes me llegan con una insolación grandísima el consultor me dice doctora pero yo me puse protector solar y la gorra que la gorra te protege la gorra en lo lento disminuye la fuerza del sol pero doctora hay algo que me quedó como en el aire que no entendí bien en qué consiste la limpieza yo llego y digo quiero hacer un esquina no pero usted me está hablando de la limpieza facial que se hace en cabina exacto es exacto la limpieza facial que se hace en cabina consiste en extraer las impurezas de la piel ok quitar las impurezas que quitar los comedones los comedones son los famosos tacos que hablamos vulgarmente mira tiene un taco en eliminar esos tacos y obviamente darle un poquito hidratación de hidratación de la piel a usar principios activos que puedan exfoliar un poquito como los alfidroxiácidos ácido glicólico ácido salicílico que me ayudan como a regenerar esa piel y que a la capa más superficial de la piel se me vaya y quede más limpiecita o sea que eso se hace más o menos en qué tiempo toma una limpieza puede durar de 15 minutos a media hora dependiendo yo ahora que te hablo de los de los tacos yo en época de 6 todavía yo veo gente haciéndose así y otra gente hay déjame sacarte ese taco es recomendable que la gente se saque esos tacos claro que no porque yo para mí eso es lo más vulgar que hay pero en la universidad yo veía eso inclusive había personas que le decían ven déjame sacarte y se dejaban sacar los tacos con la mano sucia no no lo ideal es que vaya a un sitio donde se lo hagan con la mano limpia con guantes de una manera séptica porque correcto bueno hay muchas patologías fuera de la estética que ustedes diagnostican comúnmente a ustedes le ha tocado a pesar de que se ha dedicado a la dermatología estética a ser diagnóstico de patologías graves en la consulta de un paciente X que fue para algo estético y tú le encontraste un cáncer de la piel o hay que hacer un examen clínico específico por ejemplo nosotros los gastroenterólogos usamos la endoscopía la colonoscopía como medio ustedes tienen algún estudio específico para diagnosticar o descartar cáncer de la piel lo primero es que todo paciente que va a mi consultorio o que quiere hacerse un procedimiento estético tiene que tener una evaluación dermatológica o sea yo siempre hago una evaluación completa dermatológica para lo mismo para descartar otras patologías porque primero la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y la piel obviamente es como el reflejo de muchísimas enfermedades desde enfermedades hepáticas hasta simplemente hasta un cáncer de piel hasta otros tipos de cánceres entonces siempre es bueno hacer una evaluación completa del paciente a nivel de dermatología mira doctora García después de la pausa me gustaría que usted explicara cómo se hace esa evaluación perfecto eso y seguimos aquí en este tu programa científico recetario del doctor guerrero heredia interesantísimo la entrevista aquí con la doctora daisy garcía dermatólogo especialista estética facial y nos quedamos con una pregunta enganchada doctora si estábamos preguntando la doctora lo de la evaluación dermatológica previa la limpieza para descartar cualquier patología severa de la cara sí por lo regular nosotros así como los gastroenterólogos tienen sus aliados como el endoscopio nosotros utilizamos algo que se llama dermatoscopio que es como una lupita que nos magnifica hasta 40 veces la lesión de piel o sea que con el dermatoscopio usted puede determinar si hay una lesión sospechosa si hay una lesión sospechosa obviamente lo primerito que se hace la biopsia y ya descartamos ah pero mira eso es un dato que yo no tenía y antes sí es interesante y antes de de hacer esos procedimientos lo más profundo que hagan no se necesita tener analítica esas cosas va a ir a saber cómo está su estado del corazón cómo están sus pulmones no siempre se le hace un historial clínico a cada paciente sí siempre se le hace un historial yo me gusta mucho 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 estudiar a mis pacientes porque hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta que hay muchas enfermedades autoinmunes que simplemente no se ven y que quizás el paciente no sepa que la tiene y a la hora de yo poner un relleno a un paciente con una enfermedad autoinmune o una toxina se le va a degradar inmediatamente porque la enfermedad autoinmune esas células están ahí puertas para la batalla y de una vez me degrada cualquier y también me imagino que la parte psicológica emocional con los pacientes porque hay pacientes que nos reflejan no dicen verdades en la anamnesis clínica o sea cuando estamos preguntando te dicen está tomando ansiolítico no usa droga no y está metiendo droga y eso es un problema para los tratamientos que uno pueda proceder mira yo creo que una de las ventajas que tiene tanto la especialidad del doctor sin ni la mía es que los pacientes de nosotros somatizan mucho y yo creo usted usted me corrige que ya nosotros como no llegan tantos pacientes que somatizan como que tenemos una un switch un switch como que nos damos cuenta de una vez si hay si hay algún alguna patología ya a nivel psiquiátrica de base doctora toxina botulímica botox etcétera hay muchos casos de personas famosas por ejemplo fuera del aire estuvimos hablando de actores famosos pero usted me mencionó a al donald trump y hillary clinton y realmente hemos visto y lo que uno indaga cuando se va a hablar de un tema hemos visto que en los años muchos pacientes famosos por decirlo así han abandonado el uso de estos procedimientos y vemos que donald trump y hillary clinton tienen siguen con con estos procedimientos porque algunos los abandonan y porque otros se quedan cuál es la consistencia que debe tener el profesional como usted para que los pacientes se mantengan contentos diría yo yo creo que lo primero es educar bien al paciente de que simplemente hay tratamientos que son de cabina inyectables que no le van a hacer nada que ya eso es pasa a cirugía plástica o sea pacientes con una flácida muy marcada si hay tratamientos que te pueden ayudar un 30% pero un 30% para muchos pacientes es muy poco entonces ya esos pacientes uno tiene que saber aprender a saber cuándo referir al paciente no todos los pacientes son de inyectables eso es algo muy importante y el caso de hillary clinton y de donald trump a mí siempre me llamó la atención en los debates que ellos en el tercio superior de la cara se veían sumamente frisados o sea ni se movían supone que cuando uno está peleando uno como que se ve y ya en el tercio inferior se veían demasiado las arrugas marcadas o sea tú tienes que tratar de hacer un trabajo armónico porque y saber cuál es el tratamiento ideal de cada paciente hay pacientes que yo le digo mira ahorita como yo dije hay pacientes que simplemente no son para rellenos en ojeras son puramente para el cirujano plástico para el óculo plástico eh retirar esa grasita que está además ahí correcto cada quien tiene su parte del pastel si por eso existen las especialidades claro claro si yo pienso doctora que muchos de estos pacientes que han utilizado el exceso de botox eh ha sido porque ya eh el dermatólogo lo ha complacido y ellos han querido seguir cuando ya en realidad necesitan un referimiento a un cirujano plástico entonces eso que usted dice es muy importante porque yo voy donde la doctora y digo mire yo quiero parecerme a Brad Pitt y la doctora me va a decir bueno búscate un buen cirujano plástico porque yo no voy a poder hacer eso entonces claro eso es que muchas veces eh los médicos no le dicen la verdad al paciente doctora otra cosa importante con el tema del ácido hialurónico que también se utiliza en 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 otras en otras eh especialidades eh el ácido hialurónico se puede utilizar en cualquier paciente o tiene alguna alguna contraindicación para utilizar buena pregunta la toxina botulínica es que podemos utilizar en otras especialidades el ácido hialurónico no lo puedes utilizar en otras especialidades sí se se utiliza en en cirugía plástica ajá especialidades que hagan estética claro pero la toxina botulínica que el medicamento como tal sí tiene ya un transformo transformo o sea se utiliza más a nivel médico general porque la gente eso no lo sabe que lo podemos utilizar en migrañas ya obviamente de la mano de un neurólogo que se puede utilizar en urología que se puede utilizar eh de hecho hay hay odontólogos que lo utilizan también claro claro pero el ácido hialurónico muchos eh cirujanos plásticos también sí lo están utilizando claro que sí entonces por eso te digo que puedes puede utilizarse en otras especialidades no sé si tiene alguna contraindicación contraindicación uno inmediato que yo creo que todo el mundo debe tener pacientes embarazadas ok eh pacientes con enfermedad autoinmune yo en lo particular no lo recomiendo si el área eh a tratar está infectada o sea el sí porque sabe que eso es mínimamente invasivo pero sigue siendo invasivo y y y y que por el lado de la toxina botulínica la miastina gravis tener en cuenta eso porque como un neuromodulador tenemos que evitar utilizarlo en pacientes ya con enfermedad autoinmune que tenga que ver con la unidad músculo neuronal entonces los pacientes con enfermedad algunas enfermedad autoinmune por ejemplo lupus eritematoso no se puede usar si está activo el lupus no una 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 eh 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 aclaración importante como ustedes utilizan el botox y como utilizan el ácido hialurónico para los pacientes eso a través de una aguja a través de un instrumento especial cuál es el procedimiento sí la toxina botulínica viene en un frasquito que por lo regular se diluye con solución salina entonces se utilizan unas agujitas bien pequeñitas para introducir el medicamento como tal en el músculo una agujita como la de insulina exactamente un poquito más pequeñita incluso que la de insulina no duele no duele eso es mental y el ácido hialurónico como que eso es mental mental porque no es usted que la están inyectando el ácido hialurónico se puede aplicar igual con agujas y mi yo preferido prefiero utilizarlo con cánulas porque un poquito más seguro me da un barge más de seguridad ok y las cánulas las cánulas te dan un barge más de seguridad pero tiene que eh inyectar se hace una apertura con una agujita y luego se introduce la cánula como tal ok ok o sea que es mínimamente invasivo complicaciones de alguna de estas eh procedimientos la complicación más grave yo diría que la toxina botulínica es hacer una tosis parpebral una que una tosis parpebral que al paciente se le caiga el ojito eh y eso pasa porque la toxina puede migrar o se puede o si o el inyector inyectó algún músculo que no debe inyectar bien eh es la complicación más frecuente o es una complicación efectos adversos a muchos pacientes le puede dar un poquito de dolor de cabeza dolor de cabeza para que nuestros oyentes entiendan la tosis parpebral es que el párpado se le cierra cierra y el paciente parece como si tuviera el ojo totalmente cerrado cerrado eh del ácido hialurónico puede haber infección del área eh también el más yo creo que el menos deseado por cualquier persona que inyecta es la oclusión de alguna arteria o de algún vaso eh que puede llegar ya en su extremo a la necrosis si no se trata a tiempo es importante destacar que el ácido hialurónico tiene un material que lo degrada que es la hialuronidasa y que si eso pasa en cualquier momento el inyector que está capacitado obviamente introduce a hialuronidasa ese ácido hialurónico se diluye totalmente y no pasa a mayor que ya mayor como dije anteriormente es una necrosis del área y también hematomas hay formas usted hace cuenta que tomaron una una si cual es el signo principal se blanquea total el área el paciente refiere dolor porque una arteria entonces si hay forma eso es muy importante y otra cosa que se utiliza mucho que tratamos de utilizarlo mucho en personas que no lo usan otros si nosotros trata muchos de nosotros aspiramos antes de a ver si estamos en algún vasito cuando aspiramos y no cogemos sangre sabemos que nos damos un vaso entonces ya podemos eso es un principio fundamental de cualquier tipo de inyección inclusive las intramusculares doctora la dermatitis siempre nosotros hemos oído hablar de la dermatitis alérgica dermatitis medicamentosa es muy frecuente la dermatitis en su consultorio y cuáles son las más frecuentes claro que sí lo primero es que la dermatitis no es más que una inflamación de la piel para que la gente entienda y si son muy frecuentes de hecho los últimos años ha aumentado bastante lo que son las dermatitis tipo alérgicas que es a la exposición de algo los pacientes me hacen una reacción como su nombre lo dice tipo alérgica y puede ser de contacto o puede ser incluso reacciones a algún medicamento nunca nosotros vemos pacientes complicados con algún tipo de lesión en piel que nosotros o sea nunca no pero poco frecuente pero muchas veces el paciente va a mi consulta y dice doctor mire yo tengo una enfermedad hepática y en realidad no es una enfermedad hepática sino una enfermedad dermatológica entonces lo digo porque muchas veces como usted dijo hay patologías también hepáticas como telangiectasia angiomas estelares algunos tipos de nebos muchas veces a usted no le ha tocado también hacer el diagnóstico y diferencial y hacer el referimiento a otra especialidad es muy frecuente sí claro que sí muy frecuente yo creo que una de las que más frecuente ahora mismo se está refiriendo esa reumatología porque en los últimos años entiendo que ha aumentado bastante lo que son las enfermedades autoinmunes debido a que aún no sabemos pero sí el reumatólogo yo creo que es uno de los y el alergólogo son los los dos las dos especialidades que más diariamente nosotros referimos en especial porque a mucha gente se me está cayendo el pelo tengo pérdida del cabello y ya cuando uno lo ve en el dermatoscopio ve cambio en cuero cabelludo le hace análisis tiene su panel autoinmune súper elevado y ya sabemos que por ahí está viniendo alguna enfermedad autoinmune a hacer aparición usted no tiene nada que ver con el tema del pelo usted no pone yo soy dermatóloga pero hay una rama de la dermatología que es la tricología tenemos muy buenos tricólogos en el país que ya sí son los encargados ya cuando vienen a enfermedades de cuero cabelludo un poquito más complicada nosotros felizmente se los referimos a ellos y le ha ido muy bien a los a los tricólogos tricólogos le ha ido muy bien porque todo el mundo hay excelentes tricólogos quiere tener quiere tener cabello así mismo hay países que en cada esquina hay un un tricólogo doctora García pacientes que le llegan con procedimientos eh hiatrogénicos por ejemplo se ha escuchado eh en hace unos meses creo que vino alguien que habló de que le estaba necesitando hasta aceite de oliva o algo así horrible sí horrible qué tan grave puede ser qué experiencia ha tenido usted con pacientes que llegan con por ejemplo en la en la línea naceogeniana y a nivel de los de los de los de la del cachete para que entendamos que ya como que tiene un duro ahí como que se ve muy eh que quedó permanente sí qué experiencia tiene usted con esos pacientes si lo ha resuelto si lo tiene que referir eh por lo regular esos pacientes que tienen sustancias desconocidas que son granulomas que se hacen o sea el cuerpo como que lo encapsula ese material y se hacen esos granulomitas eh dependiendo el tipo de material que debe que hay ahí lo ideal es hacer una sonografía todavía no todavía no lo ideal lo ideal es hacerse una sonografía todavía aquí estamos en pañales con el tema de la sonografía a nivel de de sustancias eh en la dermis pero eh con esos pacientes que porque porque si un ejemplo yo ese paciente no lo pongo no le pongo a la mano no le pongo nada porque si ese paciente yo le inyecto un ácido hialurónico me puede sin yo saber el material que hay adentro me puede hacer una reacción peor o sea cuando usted manda a hacer una sonografía usted puede ver el material que hay ahí y de qué manera o sea no el material nosotros que buscamos ver bueno o sea el problema del granuloma lo encapsulado lo encapsulado y si el procedimiento para resolverlo es quirúrgico si es quirúrgico entonces refiero a cirugía dermatológica ok vamos a hacer una pausa para eh abrir las líneas telefónicas porque creo que hay muchas personas que quieren hacer su pregunta a la doctora Daisy García en el ocho cero nueve cinco seis seis nueve tres nueve tres a lo FOC FM tu programa científico saló buenas eh doctora yo soy eh un hombre de cuarenta y seis casi cuarenta y siete años chachito eh bueno casi casi mire yo soy abogado ajá y yo tengo dos y yo tengo dos situaciones eh la primera el pie de atleta que ya ya ha utilizado prácticamente todos los polvos del mundo entero y no he podido combatir con eso y lo segundo es que yo tengo según lo que me han dicho la persona porque todavía no he una cosa no he ido a un a una consulta dicen que tengo seborrea pero pero yo he dejado que cuando menos preocupaciones tengo menos la tengo y cuando más preocupaciones tengo entonces me salen esos 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 caparazones inclusive como tipo en peine eh me salen pero eso es cuando mayormente tengo preocupaciones cuando tengo menos preocupaciones eh me salen pero no como me salen cuando tengo la escucho por la radio la del pie de atleta de Iván Silva que no está aquí hoy que debería contestarla si usted quiere contestarla perfecto eh el pie de atleta como tal es lo que nosotros llamamos tiña del pie bien eh es causada por un hongo o por distintos tipos de hongo lo que yo te recomiendo es que vayas a una consulta porque hay que hacerte un análisis como tal para ver qué tipo de hongo está creciendo en tus pies o sea por más polvo que tú te pongas si no tratamos la enfermedad como tal el honguito que es lo que te lo está causando no vas a mejorar y como muy bien tú dijiste la dermatitis seborreica es una condición de la piel no es una enfermedad y tiende a exacerbarse o a empeorar cuando el paciente tiene estrés algo que es muy importante que que tengamos puntual es que la piel cuando nos estamos firmando en el útero de mamá la piel viene de la misma capa parte de la piel de la misma capa que viene parte del cerebro y por eso es que nosotros hablamos igual que el estómago que los pacientes tienden a somatizar o a presentar cuando tienen estrés muchas dermatosis como es la dermatitis seborreica como la caída del pelo la rosacea se puede activar como tal increíble lo que hace el estrés como refleja a nivel de la piel 809 566 9393 si buena su pregunta para la doctora Daisy García buen día doctora cómo están bien gracias bueno doctora yo necesito hacerle una pequeña pregunta yo soy un joven de 35 años y yo he notado bueno mi esposa que últimamente a mí me están saliendo alrededor del cuello y el pecho los brazos son unos punticos negros pero un poquito abultados pequeñitos o sea son unos punticos que casi mente no se distingue y yo he investigado y me han dicho que puede ser resistencia a la insulina o cosas así pero ya como una persona de más amplio espectro avanzado en conocimiento yo necesito por favor que usted me diga que yo debo de hacer en este caso ok si son puntos negros abultados me parece porque obviamente los tengo que ver que pueden ser quistes sebáceos los quistes sebáceos se forman por taponamiento son los quistecitos que muchas veces vemos en las redes que se drenan que no deben drenarse así tiene que ser drenado u operado por un dermatólogo porque si no sacamos esa capsulita te va a volver a salir 809-566-9393 doctora los hilos los hilos son un tratamiento que se utilizan para tratar lo que es la flacidez facial en el tema del envejecimiento son muy buenos tienen o sea ha venido a innovar lo que es la estética facial pero hay algo que tenemos que tener en cuenta lo mismo que dije anteriormente o sea es para pacientes que quieren cosas mínimamente invasivas ya cuando hay flacidez como tal lo ideal es el paciente vaya a cirugía plástica sí buenas su pregunta para la doctora Daisy García buenas la doctora Daisy por favor en cuanto a las varices cómo se tratan y cómo puede ser o qué tan peligrosa podrían ser para una persona bueno las varices lo primero que hay que mandar hacer un dobler para ver si no hay alteración como tal de las venas y de los vasos ya sea arteria a nivel profundo si hay alguna alteración se refiere a lo que es un cirujano vascular ya que es el especialista que le compete esa área si no hay alguna alteración las varices que están a nivel superficial se pueden tratar con sustancias que nosotros inyectamos no hacen ningún daño a la salud del paciente como tal o algunos láseres como el N de Jack tiende también a disminuir lo que es el diámetro del vasito y a colapsarlo y hacer que desaparezcan las varices como tal sí buenas su pregunta para la doctora Daisy García saludo para todos saludos hola muy bien mire Michael Jackson y un pie nuestro querido pelotero de grande liga Sammy Sosa se desplementaron la piel ese proceso cómo se hace y cuáles son los riesgos para hacer eso y el costo si se puede saber qué se yo hágame saber muy buena muy buena pregunta no me digas que tú se quieres poner blaquito también él igual lo primero es que debemos recordar que o sea ellos ambos tenían dos no patologías dos afecciones de piel totalmente diferentes Michael Jackson sufría de vitíligo entonces él en vez de tratar el vitíligo como tal que es una enfermedad en donde se pierde todo el pigmento las células que dan pigmento en la piel se pierden él lo que hizo fue buscar tratamiento para ya llevarse el poco pigmento que le quedaba y cambiar su tono de piel si se utilizan muchas cremas hoy en día hay muchos procedimientos que pueden utilizar para aclarar la piel pero yo en lo personal no le recomiendo a nadie que lo utilice porque porque como yo dije anteriormente los melanocitos nos protegen de qué de los rayos del sol entonces si nosotros quitamos el melanocito vamos a hacer más no sé si se recuerdan que Michael Jackson andaba hasta con guantes vamos a ser más propenso a tener enfermedades de piel tipo cancerígenas como tal entonces eso es lo que queremos evitar ya en pacientes que tienen manchas oscuras y nosotros ayudamos un poco y despigmentamos pero yo no les recomiendo a nadie que se despigmente la piel si buenas bueno se me pasó una pregunta discúlpenme que llame de nuevo no tranquilo la pregunta si la pregunta tiene que ver con la vitamina D porque que tantas personas tienen vitamina D baja en el cuerpo con tanto sol que es lo que pasa en la piel ok debemos recordar que aunque la vitamina D hay una porción que se absorbe vía los rayos del sol hay otra porción también que debe ser eh absorbida por la alimentación diaria que es muy importante entonces yo le digo mucho a mis pacientes a veces hay controversia con el tema del uso de protección solar doctora pero y entonces la vitamina D yo le digo a mis pacientes primero yo te estoy pidiendo que sea de todo tu cuerpo vamos a suponer un 4 un 5% que tú te vas a proteger más del sol como la cara las orejas las manos que son las que más se exponen diariamente eh y segundo como más muy bien dijiste eh es impresionable es impresionante que hemos visto muchos estudios que aunque los pacientes se expongan mucho al sol la vitamina D no se absorba de la manera correcta entonces que tanto de real tiene que el uso de protector solar no ayuda a la absorción de vitamina D puede haber una alteración en la absorción de la vitamina puede haber sí pero no no a nivel no debido a no debido a los protectores sino a algo fisiológico a algo fisiológico como tal 809 566 9393 tenemos la doctora Daisy García especialista en dermatología y estética facial doctora García láser pil con carbón activo eso es lo que se le pone el carbón activo para absorber más la luz todos los láseres necesitan un vehículo cuando hablamos de vehículo es que necesita o algo o sangre o pigmento para que puedan hacer su efecto o sea que el carbón activo trabaja y después se pasa el láser exacto o sea no se pone el carbón activo como vehículo para que haga el efecto en la piel se utiliza por lo regular más bien para tratar la capa las capas más superficiales de piel que las profundas y lo que dé como un glow un rebuenecimiento instantáneo en la piel que no es permanente pero ayuda bastante excelente siguiente llamada buenas sí buenas 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 doctora quiero saber los que lo oye usted lo trata sí los que lo oye que lo oye sí el que lo oye doctora es una cicatrización como para que el público entienda porque le hice una pregunta que es un que lo oye el que lo oye es una cicatriz que por lo regular se abulta me gusta mucho que el paciente vea la diferencia no son las cicatrices que se ponen ancha o que mira doctora se me abrió y me quedo fea no son los que se abultan hacia arriba que quedan durita es muy común en nosotros los dominicanos porque porque tiene un factor genético hacia la raza negra muy marcado entonces por eso por lo regular vemos mucho que el dominicano tiende a cicatrizar con que lo oye y porque la gente relaciona el que lo oye a gente pobre perdón ah pues una gente yo lo dije una vez y que yo no hago que lo oye yo cicatrizó muy bien pero yo no soy pobre eso no tiene que ver eso no tiene que ver no 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 fíjate incluso las cirugías de corazón abierto eso no tiene que ver cualquier rico puede tener un que lo oye claro y la mayoría de las pacientes con cirugía de corazón abierto tienen que lo oye porque esa zona es una zona alta o sea con alta probabilidad de hacer que lo oye pero me pasó eso una vez es una alteración en la cicatrización es una alteración en la cicatrización yo no soy pobre yo que quería dar una galleta ok bueno mira quedaron muchas preguntas por por contestar doctora esperamos que usted venga en una próxima ocasión pero nos gustaría que nos dijera eh donde el público puede localizarlo usted y en qué clínica yo estoy en la torre profesional corazones unidos en la suite 601 y en la zona oriental estoy en el centro médico integral 1 en la sabana larga y el teléfono el teléfono es 809 802 9952 y 809 373 8661 entonces entonces mire doctora esa es su cámara sí esa es la tuya ok y aquella la mía está bien seguimos viendo otro programa de recetar el doctor Guerrero Heredia entonces ahora ahora hagan así en su cámara doctora su cámara doctora el dedito ahí se cepillaron se cepillaron lo he hecho si podrá